En la barra de río Motagua y Cuyamel, el mar le está ganando espacio a la tierra y es una trampa mortal para 84 familias de las dos comunidades. Los pobladores de esta zona serán los primeros desplazados ambientales en una batalla que ya perdieron frente a un embravecido océano que los está devorando en un fenómeno irreversible que los hace perder cada mes 10 metros. El mar se está comiendo a las comunidades, cada día son metros de tierra los que se pierden. ¿Cuántos se pierden? Pues hay meses que se pierden hasta 10 metros por mes, hay veces que podemos encontrar hasta un metro diario y depende del lugar. Y definitivamente la gente tiene que salir de esa comunidad este año porque ya no tienen prácticamente espacio donde vivir. Una marea de 4 o 5 pies que suba la marea, el agua pasa por el medio de la comunidad, la comunidad prácticamente está destruida. Ante la falta de respuesta de las autoridades, organizaciones solidarias y los propios residentes preparan una serie de actividades y una gran maratón el 18 de julio próximo para recaudar los 10 millones de lempiras que cuesta un terreno donde los residentes de las barras serían reubicados. Y se está haciendo una recolecta para poder comprar un terreno, ya hay una negociación con el dueño de un terreno para ver si él dio un año de plazo para que se le pudiera pagar el terreno. Y la gente de la comunidad está aportando lo poquito que puede. Más de 30 familias han emigrado de este lugar con la apariencia de un pueblo fantasma que se ubica entre pantanos y el mar sin rutas alternas de escape y sin un sitio para sobrevivir en caso de emergencia ante la crecida de los ríos que drenan la zona de humedales o de una marejada. Por eso quienes aún quedan ven la reubicación con buenos ojos a pesar de reconocer que el tiempo avanza y el clima no perdona.